La afición mexicana podrá despedir y desear suerte a la selección nacional mexicana con un abarrotado estadio azteca ante la selección de Escocia, con un partido que se ha convertido en una tradición aunque no siempre ante combinados de primera categoría. Sucedió en 2014 cuando previo a la Copa del Mundo de Brasil se le dijo adiós al tri con un triunfo de 3-0 sobre Israel. En 2010 la despedida en el Azteca fue ante la selección de Chile, en duelo que los verdes ganaron 1 por 0. Para la Copa del Mundo de Alemania 2006, el adiós fue ante el combinado de la República Democrática del Congo, en partido que México ganó 2-1. Y para despedir al tri de Javier Aguirre previo al Mundial de 2002, fue Colombia la selección que se venció 2-1 en la despedida. Son los adioses de los verdes rumbo a la Copa del Mundo en el estadio Azteca en el siglo XXI. Todos puros triunfos, habrá que ver si el tri de Osorio puede cumplir venciendo a Escocia antes de partir a Rusia.